¿Qué es el peso del colectivo senior en el turismo? Pues aquí ya vemos que los turistas no solamente no son una carga, sino que son un activo principal para este sector, para la industria turística. Y me quedo con otro dato en este caso, no del barómetro, sino de un estudio que se publicó en septiembre del año pasado, un estudio elaborado por Oxford Economics, que nos dice que el gasto en España, el gasto promedio de los mayores de 50 años, fue superior en 2020 en un 28% al del resto de edades, al de la edad 18 a 49 años. Ahí tenemos otro indicador que demuestra que los senior son un actor relevante en la economía. ¡Gracias!